Buenos días, bienvenidos a una entrevista para Plena Inclusión. Hoy tengo el saludo a conocer a Silvia Muñoz, responsable del programa de voluntariado de Plena Inclusión. Yo me llamo Antio Hinojosa, soy responsable del área cognitiva del área de Plena Inclusión. Muchas gracias Silvia por conceder en esa entrevista. Gracias Antonio, buenos días. ¿Qué te parece el papel del voluntariado de las personas en Plena Inclusión con discapacidad intelectual? Pues me parece que el voluntariado es un área de trabajo muy importante para las personas con discapacidad intelectual. Creo que es fundamental para promover su inclusión en la sociedad como cualquier otro ciudadano. ¿Qué grado de motivación tienen las personas con discapacidad intelectual en temas del voluntariado? Bueno pues yo creo que como la población en general hay personas que están extremadamente motivadas por hacer voluntariado y otras personas a las que no les interesa demasiado. Lo que sí hemos visto es que cuando hay personas con discapacidad intelectual interesadas en realizar voluntariado pues ellas ejercen su labor como voluntarias igual que cualquier otra persona y bueno pues los voluntarios son siempre muy positivos tanto de la propia persona como de los compañeros y compañeras que hacen voluntariado con ellas. ¿Conoces alguna buena práctica o caso de éxito de algún familiar o persona con discapacidad en temas de voluntariado o sea una buena práctica? Sí, 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 sí que hay muchísimas buenas experiencias sobre el tema de voluntariado. De hecho, mirad, en el último encuentro que tuvimos en Valencia el año pasado, en diciembre del año pasado había una persona de La Rioja que nos contaba su experiencia realizando voluntariado en un banco de alimentos. Ellos, bueno, pues él lo que ayudaba era a colocar los alimentos que les ceden los ciudadanos o las empresas y que luego esos alimentos se dan a personas que no tienen suficiente dinero para comprar alimentos. Entonces, pues esta persona colaboraba con otras personas voluntarias en el banco de alimentos y él estaba muy contento con su labor y los compañeros de... y sus compañeros pues también. ¿Me podrías decirme concretamente qué es un banco de alimentos? Sí, un banco de alimentos es un lugar... es como una organización que lo que hace es recoger alimentos de empresas o de personas que quieran donar alimentos y luego los dan gratuitamente a otras personas que no tienen dinero para poder comprar comida. ¿Conoces otros casos de personas con otras discapacidades en voluntariado? Por ejemplo, la discapacidad física. Pues, mira, ahora que lo mencionas, hace un par de meses más o menos conocí la experiencia de una persona con discapacidad física y de grandes necesidades de apoyo que había empezado a realizar voluntariado europeo. Había participado en el programa de voluntariado europeo. Fue la primera persona con discapacidad física que intentó realizar este tipo de voluntariado y se tuvieron que hacer algunas adaptaciones para que él pudiera participar, como por ejemplo el permitir que su asistente personal también estuviera con él realizando voluntariado. Y la última pregunta, ¿qué es un asistente personal? Un asistente personal, bueno, hay mucha legislación que lo explica, pero para decirlo de manera muy básica, un asistente personal es una persona que presta apoyos a una persona con discapacidad para que pueda participar en la sociedad como cualquier otro ciudadano. Muchísimas gracias Silvia, eso es todo. Muchísimas gracias por la entrevista. Nada, gracias a ti.